Hoy las palomas no suenan El parque de las palomas y ninguna da un aletazo Bueno, voy a buscarme la pejeta como sea, negro Como sea, me voy a buscar la pejeta, hoy tengo que seguir pa'lante Quiero ser una personalidad de este país que tengo que estar tan bien como está todo el mundo Chacho, y tengo el invento en la cabeza Vengan, vengan, personas, damas, caballeros, niños y niñas Vengan, vean, vean, vean lo peor, vean lo peor Venga, pase y vean lo peor, vean lo peor Un hombre disco de un solo ojo, un hombre cojo de una sola pierna Venga y vean un hombre gacho con una oreja, juega Venga, pase por aquí, por aquí, vean un cabrito chiquito y vean un cabro grande Venga, venga por aquí para la feria para que vea todo La mitad de un hombre con cuerno y la mitad de otro con jabo Ah, esto es una feria tremenda, aquí tenemos de todo, de todo, de todo, de todo ¿Qué tienes ahí, hombre? Hay, hay un nene negrito de la cintura para arriba ¿Y la cintura para abajo? Negrito también ¿que,!? Pero es una fene tremenda negro. Pero que si la mitad es una cosa y la la mitad es acá juga ceja. La mitad es ahí, es decir, aquí... tu sabe que hay... tu sabe que hay tipos que son medio hombres. Aquí os pago son caballos , tú sabes. Esas cosas que hay brojoy. Todo eso tenemos aquí, la mitad. ¿A üsne en mi una escucha? Hay uno que viene. Ahí dentro no habrá una botella que sea mitad con y otro mitad soda. Bueno, negro, puede ser que aparezca, porque, ¿sabes? Eso es, ya tú sabes. ¿Qué pienso aquí? ¿Dónde está la feria? La feria queda por ahí, para abajo, derechito. Por ahí para abajo. ¿A qué dice por ahí derecho? Derecho por ahí. Ah, sí, no puedo ir a la feria. ¿Por qué, negro? Yo derecho, por caminar, mi carajo, qué sé yo. Pero, negro, mira, no importa. Te vas así con el tumbado por la vereda tropical. Y puede ser que consigas algo, por ahí para allá, entro, mi carajo. Yo tranquilo, para que vea la feria. Ya la pierda, bro, él es lo último en la avenida. Muchacho, ¿qué está mirando? ¿Vamos a ver, negro? ¿Vamos a ver, negro? ¿Negro, la pejeta? Negro, te vale una pejeta. ¿Qué pejeta? ¿Cómo que este pejeta, negro? Que tú tienes que apagar aquí, porque aquí es la entrada, aquí es la puerta, no lo va a ir para la feria. De aquí que se entre y se sobra aquí. Venga, ahí no es la feria, ¿no habrá una pejeta que sea mitad vellona y mitad chavo? Puede ser que la haya tan malo. Ah, pues si me encuentro, te la traigo. Mira, va acá. Mira. Oye, siempre me conozco a mí de pinzón que es el tipo este. Pero está bien a mí, pana, yo loco entre. Venga, venga, para la feria, venga, machinas, columpios, estrellas, gusanos. Venga, caballeros perdedores, ¿en las bellas hay machinas? Sí, negra, hay machinas, hay de todas clases machinas. ¿De verdad es que sí? Sí, hay muchas. ¿Y de esas que tienen paracaídas? Hay de esas que tienen... Ah, ¿tú dices la silla voladora? Bueno, no sé, las que tienen paracaídas, ¿cómo se llama? Eh, pues la silla voladora, esa que da vueltas así, tú sabes, por si acaso. Sí. Sí, 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 con paracaídas y todo eso, porque tú quieres dos paracaídas. No, ¿para qué? Bueno, negra, que tú, si te caes de un sitio alto, tú no puedes con uno solo. Tú necesitas dos paracaídas. ¿Tú viste? Para que caiga ese montón, claro. Bien seguro, negra, porque tú estás bien tremenda. ¿Te gusta el gusano? Me encanta. ¿Qué haces? No, yo lo guío. Eh, gusano, yo lo guío. Tira la capota ahí. Con capota. Pero seguro que hay máquinas, ¿verdad? Hay máquinas por montón. Ah, pues hay máquinas, yo voy. Pero ahí me encantan las máquinas. Sí, pero ahí también. ¿Y de dónde están las ferias? La feria, negra, es por ahí para allá. Por ahí está abajo. ¿Por dónde? Por ahí. Yo no la veo. Un poquito más para allá, un poquito más para allá. Más incómoda. Es una picita, ¿verdad? ¡Chacha! ¡Chacha! Está bien, está grande, que se acabó. Es grande, puede ser que estoy mal de la vista. De la vista estás, Simón, pero de todo lo demás, estás diván. Ay, muchas gracias. Pues voy para allá que me dejes. Sí, para allá que vas. Pues voy para... Es penaca, negra. Dígame. Una pejeta. ¿Aquí se paga la entrada? Sí, aquí se paga la entrada, ¿verdad? Porque como eso es que caminan, fue para allá, pero pues... Calquito, yo no quiero que me cuelguen ningún títere en la tuya. Eso es aquí, la estrada. Una pejeta. Una pejeta, me cuelguen. Yo tenía algunas por acá. ¿Te ayudo? No, no, es para mí. Gracias, es que se me pierde. Se pierde cualquiera por ese laberinto. Ay, mía, aquí está. Este águila se le han caído las alas. ¡Uy, puta, puta! ¡Mi madre! Por allá me dijo, ¿verdad? Sí, por allá es humedad, negra. ¡Voy para la marquina! ¡Voy para la marquina! ¡Ah, bien, negra! ¡Vete ya, vete! ¡Vete ya! Mira, mía, cómo está el mundo. A los que a algunos les falta, hay otras personas que lo tienen de mal. ¡Qué mal repartido está esto! ¡Qué mal esto! Mire, mía. Acuérdame la pejeta, que por ahí para abajo no he visto la fe. ¡Yo tampoco he visto ninguna feria! Espera, espera un momento, negro. ¿Cómo que te lo cuento la feria? ¿De dónde está la feria? ¡Ay, qué media hora que la estoy buscando y me aparece! ¡Esto es un asalto! ¡Ya la he visto! ¡Ay, qué mal! ¡No te lo cuento tu asalto! ¡Tá está cierto a tu lado! ¡Esto es tu asalto! 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 ¿Qué es la asalto aquí? ¡Por ahí para allá! ¡Por ahí para allá! ¿Por ahí para allá? ¡Ya se va para Arecibo! ¡Ey! ¡Yo no he visto ninguna feria allá abajo! ¡Pues se va para...! ¡¿Dónde está yo? ¡Te voy para dónde está yo! ¡Oigan, tú! ¡Mira con el asalto aquí! ¡Está tranquilo, con el asalto aquí! ¡Pá allá abajo! ¡Es para allá! ¡Esto es que va para Arecibo! ¡Pues allá está en la feria, en Arecibo! ¿Y? ¿Se va para Arecibo? ¡Ah! ¿Sí, señor! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Cómo que vámonos de qué? ¿Vámonos de qué? ¡Vámonos de qué! ¿Qué estás protestando? ¿Cuánto te vas a decir un pesado recibo? ¿Tres pesos? ¿Tres pesos? Pues yo te cobro una pejeta y cuando me echaste dos de 75. ¡Muy bien, tienes razones! ¡Seguro que tengo razones! Yo soy un tipo de vaca, trajo un beso de que brega bien en la vida. Vámonos, no quiero... ¿A dónde va? ¿Parecido? Para... Cuidado. Hay gente malagradecida y eso, que hay siempre uno buscándose entrar, tratar de bregar con la pejeta y... Y viene que... ¿Qué pasa con ti? Gracias. Que tú no vengas a hablar, que tú... Empecé bien, empecé bien. Empecé por el abecedario, empecé por Arecido y me busqué dos pejetas. Entonces después voy para Barceloneta, Bayamón, Vieques... Para que Vieques trombeo, se dice Vieques o se dice Vieques. Bueno, ya yo tengo las dos pejetas. ¡Llévatelo, ya!